Nuevamente, la registraduría nos roba la democracia a los colombianos, sobre todo nos roba la democracia a los antioqueños. Después de haberse robado las parlamentarias y después de haberse robado las presidenciales a favor del pacto histórico, favorece al alcalde de Medellín con un auto que no tiene precedentes, pues destruye totalmente la democracia y la constitución del 91 a favor de un abatrín que malgobierna Medellín, a favor de Daniel Quintero, no permitiéndonos revocarlo y sacarlo de la alcaldía gracias a su pésimo mandato. Pero lo grave no es esto, lo grave es la apatía y como todos los medellineses nos quedamos impabios y dormidos viendo cómo esta institución no va a dar garantías el próximo año para las elecciones. Y esta es la prueba fehaciente. Nosotros los medellineses debemos plantarnos el próximo jueves 24 de noviembre a las 9 de la mañana en las torres de Bobonay durante todo el día, plantarnos y hacer la más grande manifestación nunca antes visto en las afueras de la registraduría para exigirle la renuncia a Alexander Vega y a esta señora que hoy nos quita, nos roba el derecho a revocar a Daniel Quintero. ¿Cómo es posible que un juez le ordene a la registraduría certificar los estados contables basados en algún concepto técnico de ellos sin tener en cuenta el CNE? Y lo primero que hace es tener en cuenta el concepto del fondo de financiación de campañas del Consejo Nacional Electoral yendo en contravía de todo lo que dice la ley. Y aunque esto nos reivindica, nos da la razón de que la registraduría hoy por hoy es un ente corrupto que se roba la democracia de los colombianos. Los espero este jueves a las 9 de la mañana. Acompáñanos. Vamos todos en una gran manifestación. Hoy no hay tristeza por la revocatoria. Hoy hay tristeza por las instituciones colombianas que deberían ser garantes de la democracia. Acuérdense ustedes que el Tribunal Administrativo de Antioquia había dicho rotundamente que el Consejo Nacional Electoral no tenía facultad alguna para investigar superaciones de topes en temas como la revocatoria. Pero hoy la registraduría le niega la certificación de los estados contables a la revocatoria en Medellín apoyándose en una resolución de nada más y nada menos que el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ahí hay un presunto prevaricato. Hay presunto fraude a resolución judicial. Y yo no descansaré hasta que demostremos que hay una cohesión entre todos los organismos del Estado para que en Medellín no se vote la revocatoria. Amigos de Medellín, de hecho esto va para todo el país. Ya sabemos cómo está haciendo las cosas la registraduría en el país. Nos encontramos ante una supuesta dictadura por parte del Registrador Nacional Alexander Vega. Acaban de negar la certificación de los estados contables porque hay una aparente superación de los topes. Pero no muestra la registraduría el por qué dice esto. Y Welby se basa en lo que habían dicho los señores del Fondo de Campañas del CNE. Welby involucra al CNE tratando de justificar su error al no haber certificado a tiempo los estados contables de la revocatoria. Cuyos requisitos eran que se aprobaran las firmas y se aprobaron. Y que se entregaran a tiempo los estados contables. Y que la misma registraduría dijera si estos superaban o no los topes y no lo hicieron a tiempo. Y volvieron y basaron en lo que habían dicho los señores del Fondo de Campañas para justificar la negación de los estados contables. Aquí estamos viendo un presunto fraude a resolución judicial. Y un presunto prevaricato del tamaño mismo del edificio de la registraduría en Bogotá. Qué descaro, señores. O abrimos los ojos o el próximo año no van a haber garantías electorales de ningún tipo para ninguna persona. Que no sea del ala del pacto histórico o que no sea del ala de la corrupción de los funcionarios de la registraduría. Y los demás liderazgos y personas buenas que quieran aspirar a un cargo de elección popular. Pues tendrán que verse sometidos a esta dictadura. Donde ya a gusto de un registrador se certifican o no las cosas. Terrible. Terrible la situación de este país. Confirma todo lo que hemos venido denunciando durante todos estos años. Que Dios nos acompaña. Qué tristeza. Esta es la corrupción de Colombia. Y dos, que se cumplieron con los topes de financiación. Recordemos que ya había dicho que sí estaban las firmas, pero que no se había pronunciado sobre la financiación. Pues ya acaba de decidir el tribunal que la aclaración de la registraduría es improcedente y que quede en firme. Y se ratifica en su decisión que la registraduría tiene la obligación de certificar si se cumplieron los topes para proceder con que se haga la votación por la revocatoria de Medellín. Y esta es muy buena noticia para la ciudad. La revocatoria de Medellín va y corresponde entonces a la registraduría pronunciarse para que Gustavo Petro lo cite a votaciones. El tribunal administrativo de Antioquia acaba de reafirmar el fallo en donde le dice a la registraduría que le informe a Gustavo Petro para que llame elecciones de revocatoria. Como por enésima vez nos dan la razón y le exige a la registraduría que no delate más el proceso. Hoy, 22 de noviembre, se les acaba el plazo. Así que Gustavo Petro tendrá ocho días para fijar una fecha que no debe ser superior a los 60 días calentarios para salir a votaciones de revocatoria. Confirma que tuvimos la razón, confirma que nosotros hicimos las cosas bien y que las entidades como la registraduría y sobre todo el Consejo Nacional Electoral nos quitaron el derecho a revocar a este mandatario y a tener un buen alcalde para la ciudad de Medellín por un plazo determinado. Esto que nos quede de elección, que quien hace las cosas bien, pues tiene buenos resultados. Lastimosamente, las instituciones se torcieron a favor de Daniel Quintero, pero hoy nos dan la razón y hemos sido reivindicados en esta causa que era justa y necesaria para la ciudad de Medellín. Estamos en manos de ustedes los ciudadanos, atentos todos a la fecha de votación de revocatoria, porque así sea el último día, Daniel Quintero se va. Lamentablemente no quisiera estar haciendo este video hoy por respeto a las víctimas de la tragedia de ayer. Debo hacerlo por las calumnias, las infamias y las mentiras nuevamente de Daniel Quintero sobre el aeropuerto y las acusaciones que nos está haciendo el Centro Democrático que no permitimos discutir sobre el traslado del aeropuerto. Es un debate de ciudad que tenemos que dar sin Medellín trasladada a Lola Yarrera o no. Pero la realidad es que Daniel Quintero lo que nos envió al Consejo de Medellín, que aquí está, es la transformación jurídica de la entidad de Lola Yarrera para convertirla en una empresa industrial y comercial del Estado. En pocas palabras, lo que Daniel Quintero quiere hacer es negocios con el Olaya Yarrera. En ningún momento de este proyecto de acuerdo se habla del traslado. Por lo cual, él y sus amiguitos, el desespero que tienen en medio de esta tragedia, que ni siquiera respetan el dolor de las víctimas de sus familias, es aprovechar para tratar de que el aeropuerto se convierta en una empresa industrial y comercial del Estado para que, en pocas palabras, Daniel Quintero se dedique a hacer negocios aeronáuticos. Que quede así de claro.